¡Este aplauso es para todos vosotros! ¡Rosalía, venid aquí! ¡Gracias! Un momento, un momento Miami ¿Perdona? No es aquí, es en Miami Termino en Miami y estoy aquí con vosotros, ¿vale? ¡Hola! Realidad virtual, ¿sabéis lo que es, no? ¿Qué vais a saber? Ahora estoy con vosotros ¡Ay, por favor, qué ordinaria! ¡Eso es! ¡Rosalía, vamos a abrirle esos regalos! ¡Deja esos grannis! ¡Hay más grannis en el baño! Pues va a haber Fabiolo Conexion Que es el personaje que ya me imagino que muchos conocéis Este pijo de la moraleja Es su segundo espectáculo Pero en esta vez lo que hace Fabiolo Es un viaje extraordinario a través del desierto Para llegar a Abu Dhabi Porque va a dar clases de tenis a una hija de un jeque Y nos va a hablar también de futuro y de algoritmos Va a mezclar los algoritmos con un viaje a las mil y una noches Así que en este espectáculo hay humor Pero también hay historia Hay un viaje a través de lugares mágicos Como son los países árabes Esa cosa que tenemos todos en el imaginario colectivo De lo que significan las noches de Arabia Y aquí en Alcañiz, que es un nombre árabe Pues aquí al lado de la mezquita O de la casva o de la madrasa Vete tú a saber Es jugar contra Jokovir Sí, contra Jokovir Enfrentarse a PCRDR Es probar esa vacuna que no sirve para Nadal Con Simón de juez de línea Con distancia y mascarilla Gana el virus por la mínima Sí, merecía la ocasión venir a Alcañiz Así como estaban hablando de Cuba Y bueno, he querido venir un poquito para apoyar al pueblo cubano ¡Qué pavo! Vienes un poco estresado, ¿verdad? Vengo estresado porque acabo de actuar ahora en Zaragoza Y hemos venido muy rápido Pero bueno, ya estamos aquí Está mi técnico ya colocando focos Y preparando todo para una noche muy especial Yo estoy, entre comillas, flipando No, y sin las comillas también, ¿no? De lo que está pasando Ha sido, está siendo un año muy bonito Y bueno, sobre todo por las redes sociales Los vídeos que voy colgando Y la aceptación que está teniendo Entre, bueno, entre los usuarios de las redes Entre el público en general Y eso está animando a que el público venga al teatro A verme en Madrid Que yo suelo estar los viernes en el Teatro Alfil Y la gira que estoy haciendo ahora Pues se están llenando los teatros Y bueno, espero que aquí también el público disfrute De una función muy bonita No te ríen los de hija, ¿eh? No pasa nada Luego os compro un tambor Noto que me agradecen Eso que les haga reír Pero como casi hasta medicina, ¿no? Casi hasta como vacuna La risa como vacuna Y siento ese agradecimiento De que la gente necesita reír, ¿no? De tanto por el confinamiento que tuvimos Como con todo esto que está pasando ahora La quinta ola Pues necesitamos desahogarnos Y que mejor, pues a través de la risa Y yo aporto ese granito de arena Por aquel entonces yo entrenaba A Rafa ¡Rafa Nadal! ¡Rafa! ¡Venga, sacas tú! Yo es que estoy loco ¿Loco? Por el tenis